Yo me gano la vida montando, sabrá Dios mi destino final Pues en cada monta me la rifo, desafiando la fuerza animal Desde niño he vivido en los ruedos, y a por ratos la vida aprendí Dios bendiga a los jinetes, los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar, con mucho orgullo la vida arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo, nos de un pedacito para descansar Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar Lo que si te pedimos, que es que cuando nos llames allá Donde las praneras son verdes, y el agua es transparente como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Y cuando llegue, el último, inevitable jaripeo Nos llames allá contigo, y nos digas Pasa hijo, tu boleto de entrada, ya lo pagué Amén Y ahí va para el compagüero de Chico Juan Morelos Y échenle mis reclutitos Ya mi cuerpo está muy maltratado Cicatrices que el tiempo me dio Las espuelas de plata he ganado Y la muerte burlé en el cajón Fui feliz con la palomilla Trajando y sufriendo a vivir Dios bendiga a los jinetes Los que han muerto y los que han de morir Sin miedo al toro tenemos que montar Con mucho orgullo la vida a arriesgar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo Nos de un pedacito para descansar Hacemos la monta, pidiéndole al cielo Los que han de morir en el cajón 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 ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos a Eduardo Mesa con Tatú. Saludos a todo el respetable que nos acompaña aquí en la Plaza de Todos, a la Macarena del Chambre Jalisco. ¡Gracias! Los han llamado la palomilla de jinetes más respetada de México. La jefe de jefes, garantía. La jefe de jefes, talento. La jefe de jefes, disciplina. La jefe de jefes de Leonardo Mesa. La Loba de Jalisco. La Loba de Jalisco. La Loba de Jalisco. Bien, señoras y señores, vamos a dar fuerte el aplauso. La Loba de Jalisco. La Loba de Jalisco. ¡Vamos a ver quién viene al frente! ¡Venga, Seleoba! ¡Ahora sí va a ser juez y parte! ¡Vamos a darle, señoras y señores, el aplauso! ¡Ese aplauso fuerte que se escuche! ¡Leobardo Mesa, saludando también a los ganaderos! ¡Bueno, señoras y señores, mandamos también el saludo! ¡Jaripeo Jalisco, FG! ¡Y en la número uno, ya se están colocando los arreos de monta! ¡El escalero de Pascuaro, Michoacán! ¡Y le corresponde el bebé sicario! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Allá están colocándose, fuera allá! ¡Venga, el aplauso! Señor, tú que fuiste jineque del apocalipsis en esta vida, vida que quieras que vivamos con el único fin de divertir a tus hijos y ganarnos el pan nuestro de cada día, te pedimos que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen, nuestro brazo no soporte el pretal, el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la banda caña. Y tú, nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor. Nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, venga los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena. Amén. Bien, señoras y señores, que el nombre sea de Dios. ¡Vámonos! Y continuamos con la música de Atahuaquera. ¡Vuelta! Y ahí sale, señoras y señores, bebé sicario, calero, montándolo, y déjalo aplauso, borrazo, vámonos, quítense. ¡Vámonos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Criamos! 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 el presente reconocimiento a Rancho Tres Marías de los dos hermanos de Acatlán de Juárez vengan aplauso por favor para recibir este reconocimiento aquí viene el señor ganadero vengan aplauso fuerte que se escuche y vengan a viala muchachos y ahora vamos a hacer entrega del siguiente reconocimiento a los toros terroristas de la hacienda El Refugio de los hermanos Mesa vamos a pedir al ganadero Leopardo Mesa la roma para que pase por favor a recibir este reconocimiento vengan aplauso ahí lo tenemos señoras y señores Leopardo Mesa la roma vengan a viala muchachos bien pues en estos momentos la foto y también el aplauso el aplauso vamos ahí lo tenemos ese toro está puesto ¡Fuerta! ¡Y ahí sale la princesa! ¡Vamos ahí montando! ¡En estos momentos ya señores! ¡Y ese aplauso a que se escuche fuerte! ¡Salece muchachos! ¡Fuerta! 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 ¡Diumllos ¡Fuerta! 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 ¡No se escuche fuerte! ¡Entonces la roma hora hora va hora ¡Muerda! ¡Ya está cerca un año! ¡Viva Lleva Alcaza! ¡Gana el campeonato! ¡Dalo un voto! ¡Un brazo! ¡Viva Lleva Alcaza! ¡Viva Lleva Alcaza! ¡Lleva Alcaza! ¡Gana el campeonato! ¡Gana el campeonato! ¡Vuelta! ¡Gana el campeonato! ¡Vuelta! con regulares y aguantándole los preparos, ahí lo tenemos, ya lo está parando, ahí lo tenemos en Pinta, vamos a ver el segundo aire, ahí lo está dando este trono, ahí Marzalega, ahí lo tiene, bueno jugado, buena monta, aplauso. Y ahí se voló, y quedó esta monta. Marzalega, ahí lo tenemos. Marzalega, misales, señoras y señores, último paso, ahora al volcán, y empiezan a los soñados, conservando la venta y car, aguantando los reparos y los cambios, ahí está Marri, ese aplauso que se escuche. Saludos al mundo completos de San Pedro. Saludos al mundo completos de San Pedro. Saludos al mundo.